¿Quién será el próximo presidente de la República Dominicana en el dos mil veinticuatro? Está aquí hoy presente para tomarles a ustedes el reglamento. Recibamos al coordinador político de la fuerza del pueblo, el doctor, Ramírez Pimentel. Recibamos al coordinador político de la República Dominicana en el dos mil veinticuatro. Recibamos al coordinador político de la República Dominicana en el dos mil veinticuatro. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a poner de pie a los compañeros que se van a lamentar. Por favor, ponérselo el pie, compañero. Todo el pie. Todo el pie, compañero. y levantar su mano derecha. Juran ustedes, por Dios, por la patria y por su honor, integrarse en la fuerza del pueblo, trabajar por la democracia, el progreso institucional de nuestro país y trabajar sin descanso para que el 16 de agosto del año 2024, el compañero Leonel Fernández se convierta en el presidente de la República. Si así lo hicieron, que Dios y la patria lo premien. Desde ya, ustedes son parte de las fuerzas del pueblo. Bienvenidos. Compañero Rubio Romero, compañera Soya Abreu de Romero, compañero Dionis Sánchez, senador de la provincia de Pedernales y miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. Compañero Rubén Mardonado, miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, nuestro museo en la Cámara de Diputados y coordinador del Gran Santo Domingo. Compañero Cotin Hilario, compañera querida Cesarina, compañero Víctor, compañera Dalgisa Fubón, presidente de la circunstancia número 3 de nuestro partido, compañero Luis Hernández, presidente de la circunstancia número 3 de nuestro partido, compañero Luis Hernández, compañera Alexandra Peña, presidente de la circunstancia número 3 de nuestro partido, y yo le digo un saludo a todos y cada uno de los dirigentes que nos acompañan igualmente que a todos ustedes. La peda Liza Pujol, la respuesta. Liza Pujol. ¿El señor Tristán? Sí, sí, ya, también se me va. Bien, compañeras y compañeras, la verdad que al escuchar atentamente las palabras de mi querido amigo Julio Romero, igual que su distinguida esposa, Sonia Abreu de Romero, me sentí muy bien. Porque hoy la fuerza, la para las filas de nuestro partido, se engrandece con la llegada de dos dirigentes y de todos ustedes de esa categoría. Pero también, al escuchar a mi amigo Julio, que de verdad, somos de campos vecinos, yo de la Zabala de los Jiménez, y él del Corpo de Villa Tapia, y nos fue una vieja de amistad, una vida de amistad de muchos años, y siempre con mucho respeto y mucho cariño. Me siento verdaderamente satisfeito. Pero al escuchar la parada de Julio, me vinieron a la memoria los inicios de este gran partido que nació como gigante. Ustedes saben todas las dificultades que nosotros enfrentamos en la vieja organización. Salimos un 20 de octubre del año 2019. Salimos infantiles. Gracias a la generosidad de los amigos del antiguo PTB, logramos conformar una alianza. y en apenas meses, participando en un proceso electoral, en meses, sin recursos y sin ninguna posibilidad, logramos llevar a ese partido que está ubicado en la casilla número 18, a la casilla número 13. Eso es una proeza, pero no solamente es. Un partido con meses deputado y nunca en la historia democrática de la República Dominicana, nadie lo había logrado, logramos tener representación en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en casi todos los ayuntamientos del país. En meses. El partido del cual nosotros venimos, el Partido de la Liberación Dominicana, se funda en el año 1973. Participa por primera vez en un proceso electoral en el año 1978, cinco años después. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Les dio el reconocimiento electoral. Es nueve años después que comienza a tener representación en la Cámara de Diputados y los ayuntamientos. Y no somos cinco meses. No solo eso, somos la segunda mayoría en el Senado de la República. Ahora, compañeras y compañeros, eso se puede lograr única y exclusivamente. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro partido cuenta con el capital político más experimental, el capital político más reconocible y el capital político que son pocos los partidos en el mundo que será el grupo de obtenerlo, que lo es el compañero Leónel de Márquez. Ahora, estamos inmersos en los trabajos de organización y afiliación del partido en todo el México de la Solana. Y debo decirle y confesarle a usted que el entusiasmo que se siente en todo el país es una especie de fenómeno. Todo el mundo quiere formar parte de la Fuerza del Gobierno. Todo el mundo quiere, y ese es el comentario, todos los corrillos en los gallegones, en la bomba de gasolina, en los bares, en los restaurantes, el comentario es que el único que arregla esta situación del país lo es el compañero Leónel. Vamos extremadamente bien. El compañero Leónel Fernández asusta por primera vez la presidencia de la República en el año 1996, como decía Rubén. Cuando el compañero Leónel Fernández solamente para que ustedes pongan esto de ejemplo llegue en el 96 a la presidencia de la República en el país el arte vehicular de la República Dominicana era de 253.000 vehículos de motor. 253.000 vehículos de motor. Cuando el compañero Leónel Fernández a pesar de la parálisis que se produjo del 2000 al 2004 asume la presidencia de la República nueva vez en el año 2004 y entre en el 2012 ustedes saben cuándo dejó el parque vehicular de la República Dominicana en casi 4 millones de vehículos de motor. O sea se propuso un crecimiento económico y sobre todo una redistribución de la riqueza en la República Dominicana como nunca antes en la historia de nuestro país. Ustedes recordarán que del 2000 al 2004 el país quebró. Quebraron los bancos quebraron los negocios quebraron las industrias. El dólar se disparó al 60 por 1. Llega nueva vez el compañero Leonel Fernández de la presidencia de la República y ese dólar que estaba al 60 por 1 a los 5 meses de llegar el compañero Leonel Fernández bajó el 27 por 1. En ese pedido del 2000 al 2004 a los supermercados se le llamaba la casa del terror. Ya van por el mismo cambio. Ya van por el mismo cambio. Entonces yo le puedo yo le puedo profetizar a usted que lo que va a suceder dentro de dos años a más tardar es que el pueblo va a salir a buscar la casa con Mateo Leonel Fernández y lo va a llevar a ser un conjunto y también a los supermercados. escuchando a mi amigo Julio me recordó aquel momento descrito revolucionario que todos tenemos porque Julio construyó patria o muerte venceremos. Y me recordó ya para finalizar la palabra que pronunciara en el año 1964 en el Consejo General de Naciones Unidas uno de los comandantes emblemáticos de la revolución cubana el comandante Ernesto Che Guevara cuando decía Julio porque esta gran humanidad ha dicho basta y no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ha muerto más de una vez inútilmente. Ahora en todo caso los que mueran no dirán como los de Cuba como los de Plano con su única verdadera e infernunciable independencia. Y yo le digo a todos ustedes que esta fuerza que es la fuerza del pueblo no va a descansar hasta llevar el 16 de agosto del año 2024 a las escalinatas del Palacio Nacional al compañero Dios mío y Dios mío y Dios mío . El coordinador político de la Fuerza del Pueblo el doctor Radamés Jiménez en España. Sinceramente, señores, indiscutiblemente, somos un partido grande. Y así de grande y así mismo nos vamos a mantener. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este partido del acuerdo del pueblo. Y pasen muy buenas tardes. Nos acumulamos, nos acumulamos para tomar nuestra foto. Vamos a ver. Una foto, una foto. No, 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 no.